Música Pues amigos Ya tenemos aquí a uno de los posibles campeones nacionales Aparte pusieron récord Pegaron 166.1 Un decibel es Con estos dos subwoofers De 15 pulgadas 5.000 watts de potencia Que son de la marca War Audio Y los tienen alimentados Ese par de subwoofers Un amplificador Un amplificador por subwoofer Que son de los Sherman De 8.000 watts A 2 ohms Y para alimentar este sistema de sonido De SPL Tienen Nada más 6 bancos De baterías de litio Chevy Chevy de aquí del estado de Hidalgo Categorías avanzadas De la asociación Marlock De aquí del estado de Hidalgo Estamos en las finales nacionales Y que les parece Este sistema de sonido Chevisito que maneja Bastante potencia Cabe mencionar que los imanes De esos subwoofers Son de neodimio Y los vamos a dejar con un pequeño demo A ver si Nos pueden dar Esa demostración Los propietarios De este Chevy Que cabe mencionar Que tiene material insonorizante De la marca STP Este es el modelo Masa-basa De STP También tiene aquí De otras marcas Como Divisome Y Eleven Audio Pero aquí en la parte superior Es de la marca STP De la marca STP